Y vamos a darle la más cordial de de las bienvenidas a un hombre que gracias a los trasplantes, bueno, gracias a la medicina. Sí. Bueno, no. Primero a Dios. Exactamente, iba a corregir. Primero, gracias a Dios. Después, gracias a la medicina. No. Primero, gracias a Dios. Bueno, gracias al amor de su familia. Sí. Gracias a la medicina y por supuesto que gracias a los trasplantes, el día de hoy lo podemos estar saludando porque es un milagro que esté vivo el señor Toño Maury, a quien abrazo con mucho cariño. Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, buenas tardes. Qué gusto saludarlos y gracias por esa preciosa presentación. Y como tú decías, primero Dios. Dios primero. Bueno. Exactamente. O sea, si el patrón no está de acuerdo, no da el palo, el visto bueno, no estamos bien. Así es, así es, Gustavo Adolfo. Estoy muy contento porque, pues mira, hoy es un día importante. Hoy es un día donde aprovechamos este mes para promover lo que es la donación de órganos. Y estoy muy contento de participar con este grupo que estoy colaborando, que es con Héroes por la Vida. Y es una campaña preciosa. No sé si han tenido la oportunidad de ver el lanzamiento de la campaña, pero se están sumando muchos compañeros, actores, cantantes. Yo creo que es importante dar este mensaje. Gracias por la oportunidad de platicar. No, gracias a ti, Toño. Oye, a ver, platícame, háblame de este mensaje que están dando. Pues mira, este mensaje es para concientizar más que nada a todas las personas que tienen la oportunidad de ser donadores de órganos. Entonces, pues yo he tomado un poquito esa bandera porque, pues obviamente ustedes saben que yo soy un portador de mis pulmones, gracias a un donador, y me he convertido en una persona que está convencido del alcance que puede tener este regalo de vida, ¿no? Claro. El donador que a mí me dio los pulmones salvó a ocho personas más. Entonces, pues te das cuenta la magnitud y el alcance que puede tener este gesto de amor, ¿no? Este gesto de ayudar y de pensar que podemos salvar a alguien más. Oye, Toño, ¿y de qué manera podemos sumarnos a esta maravillosa causa y convertirnos en donadores nosotros, en héroes por la vida? Claro. Mira, ahorita básicamente a través de los documentos oficiales ya se está incluyendo a las personas que así lo deciden, porque ahora te preguntan que si quieres ser donador y ya lo ponen desde tu licencia de manejar, tu pasaporte, tu... Qué maravilla, ¿no? Y ya esos documentos ya te van a hacer partícipe de que tú eres un donador. Aquí lo que es muy importante y es parte de la campaña es que lo tienes que hablar con tu familia, porque el día de mañana si tú te conviertes en un donador, tu familia tiene que estar de acuerdo contigo para que se pueda llevar a cabo la donación de órganos, ¿no? Es muy importante hablarlo con la familia, que la familia esté de acuerdo en tu decisión para que se pueda lograr. Es muy importante. Maravilloso. Por eso la campaña va dirigida hacia ese mensaje, ¿no? Oye, Toño, ¿y tú eres donador ya? ¿Tú ya te inscribiste al programa? Pues mira, a mí me encantaría por mi experiencia poder ser donador, pero yo ya no tengo la posibilidad de ser donador por mi condición. Ok. Pero toda mi familia completa, ahora hasta mi nieta que tiene un año y medio también ya es donadora. Chiquita. Y además, pues todos, yo creo que hay que tomar conciencia, obviamente mis hermanas, los amigos que conozco, los compañeros con los que he platicado, pues todos están interesando e inscribiendo a esta preciosa causa, ¿no? Oye, Toño, y a ver, en este momento la gente me está viendo, nos está viendo en México, en Guadalajara, en Cancún, en el Estado de México y demás. ¿Cuál es el paso o el proceso que debo seguir para inscribirme en este programa maravilloso? Mira, yo lo que recomiendo, Gustavo Adolfo, es que visiten la página de Héroes por la Vida, porque en la página viene perfectamente explicado todo la parte médica, técnica, todo lo que abarca esta campaña, pero lo importante de ser donador. Y esto lo puedes ver en la página porque te va llevando por partes. La página es héroesporlavida.com.org. Y esto te va a empezar a llevar, te va dando los pasos para que tú ya seas parte de una de datos donde prácticamente te conviertes en el donador para que toda la parte médica sepa que si en algún momento tú eres donador puedan utilizar tus órganos. Perfecto, maravilloso. Ay, qué bonito. Ojalá es Héroes por la Vida, es la página a través de internet. Oye, Toño, ¿qué te pasó en el ojo derecho, abajo del ojo? ¿Te pegó Carla? No, no es cierto. Me descontaron. No, no, al contrario. Fíjate que abriendo la puerta, una tontería. Lo que pasa es que cuando yo tengo un golpe o algo muy sencillo, a mí se me hace más grande por el tema de que como estoy en los inmunodepresores, pues te vuelves más sensible. Y esto fue un toquecito de nada con la puerta del coche. Cuando vi el ojo dije, oye, pero qué bárbaro, si no, ahora sí que no fue para tanto, ¿no? Y sí se tarda mucho tiempo en quitarse porque por la sangre, pues obviamente mis defensas están muy bajitas, me tardo más tiempo en recuperarme. Pero bueno, ya estoy acostumbrado. La verdad es que esto no, ya no me afecta, ya no me preocupa. Pero hoy por hoy su salud es buena. Gracias a Dios, muy buena. Mira, yo estoy hoy por hoy, que estoy a casi tres años de mi trasplante, estoy haciendo mi vida normal. Puedo viajar, puedo comer de todo, puedo hacer ejercicio. Estoy feliz. Estoy feliz porque he recobrado prácticamente mis costumbres, mi vida diaria, ¿no? Entonces esto me da fuerza, estoy de peso, ya estoy con mis actividades de trabajo, estoy viajando mucho. Entonces ya me siento bien, o sea, me siento como era antes. La verdad estoy muy contento, muy contento y muy agradecido con Dios. Muy agradecido con mi donador y con su familia. Por supuesto. Oye, fíjate, una persona del público me dice, Mariana O. Gustavo, fíjate que he platicado con mucha gente que no quiere donar sus órganos porque dicen que si tienen algún accidente ya no hacen nada por salvarlos. Esto no es cierto, ¿verdad? Claro que no, por supuesto que no, no tiene nada que ver. De hecho, ni siquiera en ese momento saben si eres donador o no. Eso lo sabes hasta después, hasta que la persona fallece. Y tiene que ser en condiciones donde la muerte de esta persona sea prácticamente una muerte cerebral, que todos los órganos estén vivos, estén activos, porque si no, no se puede hacer. Se pueden donar otro tipo de órganos, pero los vitales no se pueden donar en muertos. O sea, tiene que estar el paciente, bueno, el muerto tiene que estar vivo. Sus órganos tienen que estar funcionando. Entonces, también tienes una condición de que no es simplemente así como así. O sea, se tienen que cumplir varias cosas para que realmente se puedan utilizar tus órganos. Y no es cierto lo del accidente. Yo también ya lo he escuchado muchas veces. La gente me lo pregunta, me habla también del tráfico de órganos, que si van a vender sus órganos. La verdad es que eso no se puede hacer. No hay manera de hacerlo, sobre todo cuando ya estás en un proceso como el que se está haciendo en México, que ya hay un orden, hay una lista de trasplantes, de donadores. Y en esa lista de donadores prácticamente hay un orden. No lo puede alterar nadie. Entonces, creo que hoy es el momento bueno de hacerlo. Claro. Es que hay tantas leyendas urbanas, Toño Mauri. Mitos. Por ejemplo, nos dicen, es que me llevaron a un hotel y de repente amanecí en una tina llena de hielo y me decían, ya te quitamos el riñón para... O sea, pues, ¿cómo van a hacer eso? Tristemente, tristemente, sí pasa. ¿Cómo crees? Sí pasa. Tristemente, hay casos que sí son, que sí llegan a pasar. Y bueno, pues, esto ya va a depender de otro... Toño, espérame. ¡Qué horror! Me acabas de asustar mucho. ¿Ocurre este tipo de cosas? Sí, desafortunadamente, me da mucha tristeza decírtelo. Desafortunadamente, sí pasa. Y la verdad que yo sepa, se están tomando medidas para evitar esto. Porque ya te puedes imaginar lo que conlleva una situación de este tipo. No, no, no. Pero, pues, ¿qué te digo? O sea, tristemente te digo que sí pasa. Yo pensé que era una leyenda urbana, espantosa, pero leyenda urbana. Ay, pasan muchas cosas que de repente solo Dios sabe y... Y es muy triste ver que... Pues que vivamos con esa situación. Y yo creo que no solamente en México, yo creo que pasa en todos lados. Pero bueno, pues, tenemos que vivir con nuestra fe. Tenemos que pensar que las cosas van a solucionarse. Y que pronto se va a acabar este tipo de cosas. Toño, Mauri, te abrazo con mucho cariño. Gusto en saludarte y gracias por participarnos de esta maravilla. No, los quiero mucho. Perdón el ruido, pero estoy en un lugar aquí que... Pegado al mar, pero está estacionando un camión. No sé, no puedo invitarme. No te preocupes, Vito. Y un abrazo cariñoso. Pero los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Y espero verlos pronto. Espero yo que nos veamos pronto para abrazarte, Toño. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias.